Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por participar de esta cruzada solidaria. Gracias a todos. ¿Y ya los quieren ver? Sí. ¿Los quieren escuchar? Sí. Ellos son Mia, Pablo, Marisa, Manuel. Aquí están R. Way. Hola. Hola. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que lo disfruten y muchas gracias por unirse a esta cruzada solidaria. Bueno, no tenemos la iluminación correspondiente, pero vamos a iluminar todo este lugar con nuestros corazones. Bueno, antes de que empecemos a cantar, queremos agradecerle a FMHIT, a todas las cámaras de televisión y a todos los sponsors. Y sobre todo, muchas gracias por su presencia. Y a todos los que piensan que esta juventud no sirve para nada, a ellos también se lo dedicamos. ¡Suscríbete! 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 Para los que ya tocaron fondo y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas, mejor echar sin vida A veces tus sueños nada más, con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, cance el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión, cance el amor Tiempo Vamos para casa A ver, espera, espera, espera Sí, eso Subí el volumen de la radio El parque de la costa está al rojo vivo Mía, Manuel, Pablo y Marisa son extraordinarios Para los que no tienen guerra Para los que ya no luchan en la tierra Para los que dudan y no enligen nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes, los sobrevivientes Los que tienen miedo y puertas cerradas Si no te pueden entrar Lo que tienen miedo y puertas cerradas Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol, cance el amor Tiempo Vamos a ver qué nos tienen preparados los chicos para seguir. Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar. De mí, todo cambió, no pude negarme a tu mirada. Sé de Dios, no te puedo olvidar más. Sé de Dios, que sea tuya hasta el final. Será que al fin tu corazón se despertó. Será de Dios, será mejor. Ya no te alejes, no digas adiós. Será de Dios, será mejor. Ya no te alejes, no digas adiós. Mírame así, en ese río pueda ver toda la fuerza. Tu amor, tu amor, que entre tus besos llegue ya la primavera. Tu amor, tu amor, que entre tus besos llegue ya la primavera. ¡Un fuerte aplauso para Rocco! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! No. Te mojo la primera, la sé con mi calor. Perdemos la cabeza que este juego es tentador. Molgaste la carnada, pero no me alcanzó. ¿Por qué no te importaba jugar con mi corazón? Y otra vez me despeinó tu forma de ser Me vas a hacer cargado y te reías Y otra vez se me arrugó mi alma de papel Siempre que llovió paró, pero ya está bien Te dejé de verlo, pero mi confesión Te dejé en la bañera, esa canción Y guardé en la tela, mi corazón Susana ríe, te puede ser mejor A veces ya me asusta, no lo hicieron que es tu amor No sé si es que me gusta o es que ya no se enfermó Pero digo eso, si me quedo No olvido, no Yo quiero estar despierto para vos Muchísimas gracias Nos vemos Esto está cada vez más caliente Rocco es un fenómeno Vamos a ver qué más tienen los chicos de R-Way Ahora les quiero presentar a una gran amiga mía Que va a cantar su tema para todos ustedes ¡Vico! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Vamos, biquito! Se pone barreras, se deja estar Qué difícil es respirar Siempre se sintió igual Misteriosa debilidad ¡Vamos, eh! Me pasó la vida Sin saber a dónde iba Siempre fue normal Y yo No soy así Algo que yo tengo bien guardado dentro de mí Tengo muchas cosas que decir Tengo muchas cosas que decir No voy a vivir La platita te... Pero no me traslada así ¡Vamos! Algo que yo tengo bien guardado dentro de mí Tengo muchas cosas que sí, no soy así Algo que yo tengo bien guardado dentro de mí Tengo muchas cosas que sí Muchas gracias a todos por venir Muchas gracias Encerio Y ahora se viene el último tema En este queremos que nos saluden todos a cantarlo Todos los que lo sepan y los que no lo sepan que se lo aprendan ¡Vamos! Gracias por todos Hoy me convertí en demonios, me han echado de la tierra Quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos Hoy quiero sentir la guerra, dispararte el corazón y que limpar a ti Abrazarte hasta perderme, que el cielo se quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Tengo que quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Quiero quedarme para cosas buenas Quiero tomar fronteras avanzadas a tu piel, quedarme pa' cosas buenas, pa' cosas que yo se bien Olvidarme de mi nombre, que el cielo se quede lejos Olvidarme de mi nombre, que el cielo se quede lejos Quiero quedarme para cosas buenas 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 Gracias Muchas gracias 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 por venir, gracias por ayudar Gracias 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 Gracias